En la temporada 78-79 para la Liguilla se formaron dos grupos de cuatro equipos cada uno. En el nuestro estaban Pumas, Monterrey y Zacatepec. Y los Pumas llegaban como líderes al último partido, el sexto definitivo en la cancha del estadio universitario. Los Tigres necesitábamos ganar 3 por 0 para igualarlos en todos los rubros. Puntos, goles a favor, goles en contra, incluso enfrentamientos entre nosotros, porque ellos nos habían derrotado en la cancha de CEU 3 goles por 0. Ese era el marcador que nosotros necesitábamos. Aquí Barbadillo empezaba con los ataques, iba desahogando, se conectaba como solía hacerlo, con esa calidad que lo distinguía junto con Tomás Boy. Este balón por la derecha lo pelea Barbadillo, yo lo robo, toco a Mantegaza que así filtra la pelota para que yo con la marca encima logre definir cruzado por abajo para vencer a Olaf Heredia, porterazo de los Pumas. Aquí nos poníamos 1-0, nos faltaban dos goles para igualar, para forzar quizá un inusitado volado porque habría empate en todos los rubros. Aquí no habíamos llegado ni siquiera a la mitad del primer tiempo y ya conseguíamos el primero de los tres goles que necesitábamos. Excelente disparo de media distancia, gran atajada de Pilar Reyes, otro porterazo. Barbadillo con este trazo muy bien resuelto por Olaf Heredia. En el primer tiempo los Pumas también atacaban. Aquí vemos a Caviño que le toca la pelota a Hugo Sánchez. Se incorporaban varias unidades de los Pumas, va hacia la derecha la pelota, regresa hacia acá para que Hugo deje pasar el balón. Le llega a Caviño que así le pega de izquierda, bien resuelto por Pilar Reyes. Buscaban ese gol que les permitiera ya definir la serie. Yo conduzco en esta por la derecha, eludo a un defensor y al otro le hago eso que llamábamos una garrincha. O sea, tocar el balón por un lado y pasar por el otro lado del rival para llegar casi al fondo y trazar lateral raso a la llegada de Mantegaza, extraordinario goleador de los Tigres en aquellas temporadas. Así Mantegaza marcaba el 2 por 0 casi al final del primer tiempo. Estábamos a un solo gol de igualar las cosas en todos los rubros y apenas íbamos a la mitad del partido. Arranca el segundo, Tomás me da el balón, yo toco a Barbadillo, él a Sergio Orduña que está un poco atrás. Orduña busca otra vez y encuentra a Barbadillo que le devuelve la pelota para que Orduña intente este disparo de zurda que sale a las manos de Olaf Heredia, muy bien ubicado. Otro ataque de Tigres, Tomás Boy con la calidad que le permitió destacar durante tantos años buscando a Mantegaza, a Barbadillo, unos Pumas encerrados en el segundo tiempo. Yo aquí disparo de media distancia, bien resuelto otra vez el disparo por Olaf Heredia. Por más que quisimos, no pudimos, ni siquiera con la ayuda al final de Pilar Reyes que así se incorporaba con este desparpajo, esta eficiencia para generar otra jugada de peligro. No conseguimos ese tercer gol, los Pumas avanzaron a la final que perdieron contra Cruz Azul.